En el día de hoy vamos a estar tratando una noticia, una noticia que ha conmovido con la forma de cómo el mundo, cómo las naciones están manejándose realmente. Holanda aprueba una pastilla letal para personas mayores de 70 años que no quieren vivir. La eutanasia. Dice que la eutanasia es el acto de provocar intencionalmente la muerte en una persona que padece enfermedades incurable para evitar el sufrimiento. Muerte sin dolor, le llaman la persona. Vemos cómo esto contradice lo que es la palabra de Dios, que el único dador de la vida es el que puede quitar la vida. Y el hombre se ha atribuido esto de quitar la vida y de cuándo puede terminar la vida. Y dice que Holanda, según estudio, unas 10.000 personas mayores de 55 años podrían recurrir a esta pastilla para morirse cuando ellos quieran. Sin sufrir la eutanasia es una opción en Holanda y otros países, Bérgica también, y muchos países de Europa tienen esta opción, que las personas que sufren enfermedades incurable pueden recurrir a la eutanasia para quitarse la vida. Y es algo en contra de Dios, en contra de los principios morales. Pero vemos que el hombre, alejado de Dios, caído, se va a esta práctica. Esto es la falta de Dios, el Espíritu de Dios. El hombre se aleja de Dios, como dice en Jeremías 2.13. Dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí y han cavado para sí citernas rotas que no retienen agua. Y el hombre se ha ido por estos medios y es lamentable como personas pierden la vida y se van a una condenación eterna cuando deciden por su vida. Esta es la cuestión que se acaba de planear en Holanda, después que un ejecutivo haya encargado una controversial estudio sobre la eutanasia para personas mayores que estén cansados de vivir. Esta pastilla se hizo para personas mayores que estén cansados de vivir. Según la investigación, más de 10.000 holandeses mayores de 55 años, querría recurrir a esta opción cuando haya cumplido su vida, aunque no esté gravemente enfermo. En total, el comité de investigación entrevistó a 21.000 personas que se encuentran en estado de esta franja de edad. Dice que hay muchas solicitudes de estas personas que quieren acabar su vida después de los 55 años, cuando estén llegando a los 70. Para ello, morir y no sufrir. Desde el 2002, la intervención voluntaria de la vida es legal en Holanda. Si bien, imprescindible dos requisitos. Sufrir enfermedades incurables o luchar contra un dolor insoportable a diario, por lo que quedaría excluida lo achaque de la vejez. Pero ahora, con esta nueva ley o este nuevo proyecto que ellos tienen, la propuesta recuerda lo planeado hace unos años por Hugh Drion, el juez del Tribunal Supremo de Holanda, profesor de derecho, ensayista y académico, que pidió al estado que debería poner en disposición a los ciudadanos que han cumplido 70 años para una píldora venenosa que pudieran decidir en el momento de acabar su vida. ¿Cómo va el mundo? En contra de lo que Dios establece, cómo la gente ha querido buscar y recorrer a estos medios para acabar con sus vidas. Y no le dejan a Dios que tome la decisión y venir a Dios y buscarle a él. Si nos llenamos de él, vamos a querer seguir viviendo. Según un estudio encargado por el gobierno holandés, un tercio de la persona que aseguran que desean morir pediría ayuda médica para suicidarse, mientras que dos tercios prefieren morir en su casa sin la intervención de ninguna mano médica. Que se le suministre la pastilla para ello hacerlo tranquilo en su casa y así acabar con su vida. No obstante, la investigación advierte que el deseo de poner fin a la vida puede disminuir, incluso desaparecer si la situación física y financiera de la persona mejora. O bien si deja de sentirse sola. De hecho, la característica de la persona en el estudio explica su deseo de morir, que sufren de quejas físicas, de enfermedades, de problemas de soledad o de problemas familiares. Por esto ellos recurren a eso. Y esta es una noticia que nos causa tristeza y algo terrible. Debemos buscar a Dios cada día y aferrarnos a él, que él es el dador de la vida. Y si no afianzamos en él, él no va a dar el gozo, la paz, la tranquilidad, ese gozo que solo Cristo da. Dios te bendiga. Que la paz de Dios se haga en ustedes.